Nuestra institución tiene sus orígenes en 1936, año en que se funda el Ministerio con competencias en salud y se promulga la Ley de Defensa contra el Paludismo. Consecuentemente, se crea la Dirección Especial de Malariología y la Escuela de Expertos Malariólogos, la cual se convierte en poco tiempo en pionera de las instituciones educativas de posgrado en el país. La Escuela de Malariología y Sanamiento Ambiental es bautizada en 1988 con el nombre del doctor Arnoldo Gabaldón, cuyo esfuerzo y trabajo investigativo rompió con los esquemas de la época, erradicando la malaria en Venezuela. Desde entonces, trabajamos con el fin de mejorar el estado de salud y calidad de vida de la población venezolana, dando así cumplimiento a los objetivos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. A partir del 2000, por decreto presidencial, se le atribuye el carácter de servicio autónomo y se denomina Instituto de Altos Estudios Doctor Arnoldo Gabaldón, asumiendo entre nuestras funciones mantener las líneas de investigación en el área de la salud y desarrollar programas de formación y capacitación de profesionales que respondan a las necesidades sociales acorde a las políticas públicas en salud, educación, ciencia y tecnología del país. En el IAE ponemos en práctica un proyecto educativo de calidad, innovador, flexible, abierto al cambio, capaz de responder a nuevos desafíos y comprometido con la integración y la construcción del socialismo en Venezuela. Es por ello que nuestra misión plantea la ejecución de políticas integrales en pro de la formación del talento humano, la investigación e interacción social en salud, fortaleciendo así el Sistema Público Nacional de Salud y respondiendo a las necesidades sociales prioritarias de la población. Trabajamos en la búsqueda de la suprema felicidad social. Para ello contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales de elevada calidad, hombres y mujeres capacitados y apasionados por el conocimiento, cuya principal motivación es aportar su experiencia, esfuerzo y compromiso para la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, garantizando en obediencia al mandato constitucional el derecho a la salud y obstruyendo de manera articulada las brechas de inequidades sociales a través de una red intersectorial y la ciudadanía. En el IAE nos dedicamos a formar para la Nación talento humano especializado a través de un modelo educativo innovador que permita acceder sin exclusión y de manera universal a nuestros programas de posgrados soportados en nuestra plataforma de educación a distancia, fuera de esquemas y espacios tradicionales. Esto es posible gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación que convergen en la nueva institucionalidad del Estado. De esta manera se brinda a los profesionales del país la posibilidad de especializarse en las diferentes áreas de la salud pública bajo el enfoque de estudios, trabajo y práctica transformadora. Igualmente nos mantenemos a la vanguardia con la constante ejecución de jornadas, cursos y talleres que abarcan aspectos de interés político, científico y comunitario en lo concerniente a la gestión en salud pública, epidemiología, enfermedades metaxénicas, vectores y reservorios, salud ocupacional e higiene del ambiente laboral, medicina general integral y la construcción del poder popular en salud, entre otras. El IAE como ejemplo de calidad y excelencia ha logrado en su haber el egreso de miles de especialistas disponibles para la gestión bolivariana del sistema de salud, todos comprometidos con la integración y la construcción del socialismo en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Docentes, estudiantes, voceros y voceras comunitarios se meran día a día en la construcción de una sociedad con mayor compromiso social para enfrentar los retos de hoy en beneficio de la población venezolana, por lo cual en nuestra institución se desarrollan alternativas de estudios establecidas en consonancia a las prioridades del Sistema Público Nacional de Salud y su ente rector, el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Planteamos propuestas de formación regionalizada, presenciales, semipresenciales y a distancia, garantizando mayor accesibilidad para todos y todas, mediante el trabajo conjunto de nuestro personal técnico-administrativo de apoyo y el equipamiento tecnológico idóneo. En el IAE desarrollamos propuestas democráticas con sentido humano, en función del fortalecimiento del Estado Social, de Justicia y de Derecho, forjando un país con una visión más inclusiva, más igualitaria. Trabajamos por una ciudadanía global, por una educación liberadora, por una educación para el buen vivir. Es así que con el propósito de contribuir a la nueva concepción de la relación Estado-Pueblo, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crea la Escuela de Nueva Ciudadanía en el 2004 para la formación, organización, participación de los ciudadanos y ciudadanas, consolidando el poder popular en salud. Sus procesos de formación participativos y reflexivos nos permiten integrarnos de manera directa con la población en sus niveles locales. Nuestras puertas están abiertas para brindar educación a las comunidades en las múltiples áreas de salud, logrando no solo una importante labor en materia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, sino formando ciudadanos y ciudadanas capaces de emprender iniciativas en favor del bienestar social, el bienestar de todos y de ejercer contraloría social. Servidores públicos del Estado, los consejos comunales, entre otras organizaciones con responsabilidad directa con las comunidades, contribuyen con la conciencia ciudadana, ambiental, de género, de clases sociales y de etnia en la formulación, diseño y ejecución de las políticas públicas, profundizando así el ejercicio del poder popular en salud. En el IAE tenemos un fuerte compromiso con las políticas del Estado en materia de investigación e innovación, vinculadas con la salud, el ambiente y la educación. Es por ello que contamos con centros y grupos consolidados de investigación que responden a las necesidades y problemas de salud de la población, orientando la toma de decisiones gerenciales y teniendo como principios esenciales la universidad y la equidad. Todos nuestros procesos de formación, investigación e interacción social requieren la articulación de los diferentes actores sectoriales e intersectoriales. Dicha articulación es llevada a cabo a través de nuestras áreas sustantivas de trabajo y de la coordinación de asesoría y cooperación técnica. Es por ello que nuestra institución se mantiene a la vanguardia con la gerencia de convenios y propuestas de cooperación establecidas con instituciones nacionales e internacionales, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la principal finalidad de impulsar el desarrollo de los planes que se ejecutan desde la institución. Asimismo, contamos dentro de nuestras instalaciones con una amplia biblioteca destinada al apoyo de la investigación científica, así como un centro de descargas online que garantiza a los usuarios y usuarias la posibilidad de documentarse, teniendo como propósito fundamental el cumplir eficazmente con los objetivos de estudio, docencia, investigación y gestión. En 1984, el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón fue declarado Monumento Histórico Nacional por su indiscutible y reconocido valor científico, médico histórico y de arquitectura sanitaria. Uno de sus baluartes es el Museo Entomológico Pablo Coba García, nombre que hace honor a un ilustre entomólogo que formó parte del equipo fundador de nuestra institución, convirtiéndose en uno de los pioneros de las luchas sanitarias del país. En dichas instalaciones, conservamos adecuadamente las colecciones entomológicas, con el objetivo principal de que sirvan como apoyo académico, así como en la realización de visitas guiadas y charlas especializadas al público en general, especialmente a escolares para incentivar el estudio y la investigación. Como reconocimiento a su intachable labor educativa, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura le otorga en el 2013 la mención honorífica del Sistema de Museos de Venezuela. Trabajamos porque es tiempo de comprender que el conocimiento es el primer paso para el encuentro, porque es tiempo de investigación, de estudio, de nuevos descubrimientos, de nuevos retos. Es tiempo de vivir bien, de una nueva ciudadanía, de una nueva institucionalidad, de un servidor público eficiente. En el IAE damos cumplimiento a objetivos de definitiva trascendencia histórica en la presente generación de sanitaristas, en busca de un mundo mejor, por y para la humanidad.